Don Benito Juárez, es un honor tenerlos con nosotros y muchas gracias por aceptar tener esta charla, que seguramente será muy enriquecedora, ya que si bien nosotros generalmente hablamos de los hechos históricos, va a ser muy interesante conocer las vivencias que seguramente influyeron en el desarrollo de los hechos. Déjenme decirles que estoy perfectamente de acuerdo con ustedes, porque si yo no hubiera contado con el sufrido y entregado apoyo de mi Margarita, muy difícilmente hubiera podido tener la fuerza, el valor de hacer lo que hice. Ustedes contrajeron matrimonio el 31 de julio de 1843, en ese tiempo usted tenía 37 años, licenciado, y usted señora apenas 17. 17 y medio, y medio. En esa época la diferencia de clases era muy importante, sus padres no se opusieron a la relación. De ninguna manera, mi madre se preocupaba más por la diferencia de edad que la de clase. Mi suegro, don Antonio, era un hombre de mundo, un hombre con una mentalidad abierta, un hombre bien educado en su fe católica, un hombre que pregonaba la fe de palabra y obra. Yo lo admiraba mucho por eso. Era muy fácil y común verlo por la barriada oaxaqueña asistiendo a los pobres, a los humildes, a los hambrientos, a los enfermos. Así que en nuestra casa nunca hubo diferencia de clase ni de raza. Todos somos hijos de Dios, y el amor al prójimo y la caridad es algo que se nos inculcó con el ejemplo. No debe haber sido fácil estar casada con un hombre que propició tantos cambios en el país. No, no fue nada fácil. Los problemas comenzaron cuando Benito estaba en la gobernatura de Oaxaca y tuvo que negarle el asilo al general Santana que venía huyendo de la capital del país por la invasión estadounidense. Sí, Santana. Nunca me perdonó eso. Así es que cuando regresó a la presidencia por enésima vez, buscó venganza contra todos aquellos que no lo habíamos apoyado. Así es que mandó a apresarme. Justamente fui apresado mientras impartía mi cátedra. Fueron tiempos muy difíciles. En ese momento falleció Amada, nuestra hija. Y la pérdida de nuestro bebé Guadalupe aún era reciente.